¡Suscríbete al canal! Mengua, corrupción en las altas esferas Patriotas de un país que destruyen Pero brotará la primavera El tiempo pasa, la conciencia espera Los hombres de negro traen miseria Boperos en la calle con la motosierra Que se jodan, que se jodan los amantes de la guerra ¡Se oyen disparos! ¡Pum, pum! La tierra emana, aires de desesperación Las calles ganan, vientos de indignación Despachos trama de la corrupción Bienvenido Mr. Marshall a nuestra nación No hay elección, corbatas contra batas Funcionarios a la ruina, pensiones baratas Ratas con traje y paje, la mierda brota Yo te quiero un huevo de la conciencia rota Te la derreta, Chesco Valencia me reventa Menta y reventa, endolzada en sabor a menta Y no me representa, España de pandereta V de vendetta, por ese agujo a la peta Casco y porra, como a solución a la millora Libre suiten, expulse les paraules fora Y hay tres que estreten metros, entre tantas metes Son betades, enquistades, entre frases fetes Pim, pam, pum, Valencia cremada en boom Esta les encendra, ya grimes de fum Aquí ningú te culpa, lupa, enfoca la cúpula Brújula, indica la ayuda del gobierno es nula Pim, pam, pum, Valencia cremada en boom Esta les encendra, ya grimes de fum Aquí ningú te culpa, lupa, enfoca la cúpula Brújula, indica la ayuda del gobierno es nula Los diners no es mentes Indique un sabi, amb un ganivet en la mà El mundo es mío Digue un político, abans de declarar Se conforme, mambore una mà Eixim per la finestra y un carro guapo Yo propósito tallar caps como recompensa Atrago, asalta el parlament Destapar la vergonya Dels assassins sentents del cólera Restaunem l'equilibri D'esta terra botxa Que només allotxa gent que barreja Indes y prestigio Amb ideals, economía de los Medici Premio al semérico Si no al ser un bich Esta penya intenta atrapar el fum Y no saben que el pen no es propietat de ningú Acabem amb el regnat de la placa I del placa, placa El nom d'un deu que desfalza Queda gran, tanta merda edificada Valencia, ciudad de idea Estratificada, estás ficada Cada puta ven estacada Basura más basura Que da igual a nada Nada contra corriente En esta ciudad de hienas Tus venas de horchata De furia han de estar llenas Cantas de la falta de pam Buenas son tortas El piedra va vendigera que todo lo corta Yo critique, la gora es el enmenchat Yo pregunte, en collo está la humildad Yo te cride, es corrupta más falla Yo te explique, la teua ataca ha estallat Pim, pam, pum Valencia cremada en bum Hecaries encendra Y agrimes de fum Aquí ningú té culpa Lupa, enfoca la cúpula Lúcula indica L'ajuda del govern es nula Pim, pam, pum Valencia cremada en bum Hecaries encendra Y agrimes de fum Aquí ningú té culpa Lupa, enfoca la cúpula Lúcula indica L'ajuda del govern es nula Y si la vida es puta Pues me es puta en cara Tenim vergoña de una identidad Alcaldesa valenciana Era la tegua Responsabilidad Entre un puro y un cubata Valencia saldrá en el mapa Menudo panorama Entre tontos y fachas Y kinkis y frikis Esto se acaba Joder Rita se ceba sin límites Y tengo miedo de que explote Y me contamine Ya ves El respeto solo vale Para los que lo practican No tenemos miedo Porque no tenemos nada Eso es nuestro credo El llorar es de ayer La lucha de hoy La victoria de mañana